¡A ver, gozada! Soy un peligro si me junto con la barra La muchachada solo quiere parrandear Quizá los bailes de la zona me conocen Y saben que por costumbre yo me quiero enamorar A las mujeres del pueblo las vuelvo locas Y las engaño cuando suben al camión Muelen de frío sobre la carrocería Y después de unas vueltas las devuelvo al salón Soy el polaco más ruiné que hay en este lugar Muchos me dicen que un día tengo que frenar Tomo caña y rapadura Y ya no puedo parar Si sigo en este camino me van a internar Palma, palma, palma ¡Eso ya con la palma arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Hay una vaina que se vino de posadas Que hace unos días se fue para trabajar No me recuerda por qué estaba tan cambiada Cuando le invité le dije Yaguá, yo no soy de acá Ya va a caer en la trampa El polaco, pica flor Todas se caen rendidas Soy un ganador Misiones me queda, chico Me voy para la ciudad Cuando llegue a Buenos Aires Se van a enterar Muchas gracias Bueno, venimos de una pandemia Y por eso, por eso en esta vida ¡Hay que cantar! Hay que cantar la canción que están haciendo Como una flor deshojándose en el viento Con el alma trasnochada de recuerdos Yo te busco más allá de mi silencio Hay que soñar por más que cueste el camino Vale la pena forjar nuestro destino Esta vida me enseña cada paso Y esta herida que se cura con tu abrazo Por eso, por eso en esta vida Hay que cantar Hay que bailar como se baile a mi corazón Un chamané con el corazón abierto En mi pecho En mi pecho y al compás de tus latidos Yo te siento florecer siempre conmigo Como un pájaro perdido Sobre el río voy volando En el brillo de tus ojos voy quedando Cada día empieza y tengo la esperanza que es mi abrigo Hoy disfruto de la magia de este enemigo Por eso en esta vida hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Aunque nos robe la ilusión seguimos vivos Hay que cantar Hay que cantar Por más que sienta que ya todo está perdido Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo nunca se da por vencido Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi gente que a cantar hemos venido Dejo la palma Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Como mi pueblo Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi pueblo que a cantar hemos venido Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Como mi pueblo Hay que cantar Hay que cantar Por eso digo en esta vida Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Puedo ver mi tierra con alegría y todo el rocío de la mañana Riega en mi alma la melodía, hoy te quiero cantar Toda la simpleza de mi poesía y en el color de la fantasía Los verdes sueños, la tierra roja, hoy te quiero pintar En mi casa tengo una radio vieja y todos los días bien tempranito Tomando un mate con la patrona, me da ganas de bailar Con algún corrido chamamecito, un chotis marco y le pego el grito Como se deben sentir los ritmos de mi suelo natal Soy de esta tierra, tengo un lindo sueño De crecer mis hijos con trabajo y paz Y si no me alcanza, tengo la esperanza De que un nuevo día está por llegar Va saliendo el sol en la madrugada Y por los caminos y las picadas Con los destellos que trae el alma Todo empieza a florecer Respirando el aire de mi provincia Siento que vivo en un paraíso Soy misionero y tengo el orgullo De ser de este lugar Soy de esta tierra, tengo un lindo sueño Ver crecer mis hijos con trabajo y paz Y si no me alcanza, tengo la esperanza De que un nuevo día está por llegar Soy de esta tierra, tengo un lindo sueño Ver crecer mis hijos con trabajo y paz Y si no me alcanza, tengo la esperanza De que un nuevo día está por llegar De que un nuevo día está por llegar Muchas gracias Muchas gracias, nos vamos Nos vamos Gracias por los aplausos Un saludo a toda la provincia A mi hija que están ahí mirando Que me pidieron que le mande un saludo Pero ahora quiero hablar de algo Para irnos con esta canción Que a nadie le gusta A un amigo de Apóstoles Claro Que a dos días antes de casarse Le pasó esto, mirá Preparó todo el casamiento Le contrató a Rubro Gradoviez Que iba a estar acá Para la fiesta Y le revisó el celular Y ahí estaba Ahí estaba el chino Así que Se suspendió la fiesta Se suspendió la fiesta Se fue con otro Y por eso le hicimos esta canción Para despedida Que se llama No se hace eso Chau Hay cosas en la vida Que yo no comprendo Porque se fue con otro Y me dejó sufriendo Ya todos me decían Guarda con los cuernos Pero el amor es ciego Y yo lo estaba viendo Palma, palma, palma Vendí la hierba al pino Y esto no es un cuento Saqué plata del banco Y me quedé bien seco A Rubro Gradoviez Le firmé un contrato Para que anime Lo hay en mi casamiento Y me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste y me dejaste Solo y sin un peso Casi pierdo la chacra No se hace eso Hablé con las gallinas Y hasta con los chanchos Y la yegua petiza Que me quiere tanto Con todo su cariño Me quedo mirando Un clavo saca otro No te hagas el santo Y me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste y me dejaste Solo y sin un peso Casi pierdo la chacra No se hace eso Y me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste y me dejaste Solo y sin un peso Casi pierdo la chacra Gracias por todo Vozadas Nico Encina en acordeón Saca el fin Ese violín Ricky Prieto en batería Danny Prieto en el bajo Chau No se hace eso No se hace eso Fabián Mesa Aquí también En esta segunda noche Haciendo vibrar este escenario Adiós Adiós